Grimorios, libros de magia a través de la historia. Revista digital de Acta 2023 símbolo de copyright 2023. Ana María Trigo Alonso, www.anatrigo.com Grimorios, libros de magia a través de la historia e introducción ¿Cuáles son los libros más peligrosos del mundo? Muchos señalarían obras de carácter ideológico, político y religioso que han podido desencadenar guerras, nublar voluntades y transformar las sociedades a lo largo de la historia. Pero hay otros libros, otros cuya mera posesión podía enviar a su propietario a la hoguera, volúmenes que han sido condenados y proscritos durante siglos y que, por lo tanto, había que custodiar en el más secreto de los lugares, ocultos ojos indiscretos, y, sin embargo, eran tan codiciados y deseados que sus propietarios no dudaban en pagar altas sumas por ellos y en desafiar las leyes que los prohibían, arriesgando con ellos sus propias vidas. Hablamos de Grimorios, libros creados a partir del siglo XIII sobre contenido mágico y esotérico, enfocados en los conocimientos secretos del ocultismo, símbolo de copyright Ana María Trigo Alonso I o Grimorios, libros de magia a través de la historia. Sin embargo, como veremos en este artículo, los textos mágicos son tan antiguos como la propia escritura y han sido una constante a lo largo de la historia, desde los orígenes de las primeras ciudades al siglo XX, sobreviviendo a las guerras de religión, la caza de brujas e incluso el desarrollo de la ilustración. La palabra Grimorio procede, según la Real Academia Española, del término francés grimoire, y este es, a su vez, de una alteración de grammaire, gramática, según el tresor de langue francés. Esto se debe, en parte, a que en la Edad Media, las gramáticas latinas, libros sobre dicción y sintaxis del latín eran fundamentales para la educación escolar y universitaria, mientras que la mayoría iletrada sospechaba que los libros no eclesiásticos eran mágicos. Otra versión sobre el término sostiene que la palabra Grimorio proviene del italiano rimario que significa composición de versos. Con el paso del tiempo la palabra habría cambiado a Grimario y de ahí a Grimorio. Los magos medievales italianos creían que la composición en versos favorecía a que las operaciones mágicas fueran más poderosas. Por esta razón, las llamaban encantésimo, encantación, porque para su desarrollo empleaban la poesía y el canto. Aunque tradicionalmente los Grimorios se asocian a la magia negra y la invocación de diablos, no siempre es así. En este artículo veremos que muchos de ellos eran todo lo contrario, contenían nombres de ángeles, recetas y oraciones para sanar y todo tipo de consejo para hacer la difícil vida de nuestros ancestros más llevadera. Otros, sin embargo, sí son volúmenes de un carácter mucho más oscuro y siniestro y requieren la ofrenda de sacrificios y de pactos satánicos para desencadenar su magia. Todos ellos son, a su manera, fascinantes. Un testigo silencioso de las creencias y el pensamiento de las sociedades antiguas y de un tiempo en que la magia, en todas sus facetas, formaba parte del día a día de los seres humanos. Los orígenes, tratados de magia en la Antigüedad aunque cuando pensamos en un Grimorio la primera imagen que suele venir a nuestra mente es la de un códice medieval, en realidad, sus orígenes se remontan a muy atrás en el tiempo, a las antiguas civilizaciones del Próximo y Medio Oriente. De hecho, cuando en plena Edad Media, a lo largo del primer milenio, comienzan a surgir los primeros textos que podemos considerar como Grimorios, estos estaban fuertemente influenciados por las traducciones griegas y romanas de textos egipcios. A pesar de que la Edad Media fue una época de intolerancia religiosa marcada por las cruzadas, el auge de la Inquisición, no sólo la española, otros países también desarrollaron tribunales similares, y las frecuentes represiones contra los judíos. Lo cierto es que también fue un periodo de extraordinaria colaboración y entendimiento entre distintas religiones y culturas. En el siglo XIII, Alfonso X el sabio institucionaliza la Escuela de Traductores de Toledo, aunque sus raíces se pueden rastrear cien años antes y, entre los escritos que se traducen gracias a eruditos procedentes de todo el mundo, se encuentran textos astrológicos. En León, en el siglo XIII, el rabino Moisés de León, escribe el Zahar, el libro central de la Kábala, que tendrá una importancia decisiva en el desarrollo de las corrientes esotéricas que se desarrollarán en Europa. Por primera vez desde la caída de la Biblioteca de Alejandría, estudiosos desde lugares muy lejanos y procedentes de culturas muy distintas colaboran entre sí dando lugar a una gran difusión, en círculos escolásticos, de textos relacionados con lo mágico, muchos de ellos procedentes de la Antigüedad Clásica, incluyendo traducciones de textos procedentes del Antiguo Egipto y de las regiones de Mesopotamia II, símbolo de copyright, Ana María Trigo Alonso Grimorios, libros de magia a través de la historia. Por este motivo, como especifica Owen Davis en su magnífico libro Grimoires, A History of Magic Books, para comprender el origen de los Grimorios debemos explorar el mundo antiguo a través del prisma de la mente de los intelectuales medievales y la gran influencia que tuvieron en su pensamiento los textos esotéricos de la Antigüedad. Los magí de Persia Los antiguos griegos y romanos creían que los sacerdotes de una antigua tribu persa, los magí habían sido los primeros en practicar magia, cuyos secretos les habían sido transmitidos por su fundador, Zoroastro, o Zaratustra. De hecho, la palabra magia proviene del persa antiguo magus, magus, que más tarde daría lugar al griego magia, cualidad de sobrenatural, y al latín maga. Los reyes magos que llevaran regalos al niño Jesús, serían unos representantes de esta tribu. A este respecto, Pliny el Viejo, el famoso naturalista y militar romano que vivió en el siglo I, y que falleció en la erupción del Vesubio, escribió, sin duda, la magia fue inventada en Persia por Zoroastro. No existe actualmente un consenso académico sobre cuándo vivió este líder. Las fechas más antiguas que se barajan se remontan hasta el sexto milenio antes de Cristo, de manera que ésta podría ser la antigüedad real de esta magia practicada por los persas. Pero Pliny el Viejo fue un paso más allá, estableciendo una distinción entre cuándo fue creada la magia y cuándo comenzó a ponerse por escrito. Según él, el primero en hacerlo fue un mago persa llamado Austanes, que acompañó al rey Jerjes en su fallida guerra contra Grecia, 480 a.C., y en el proceso esparció las semillas de este horrible arte a lo largo del camino, infectando el mundo con él, en las tradiciones judía, cristiana e islámica. En este aspecto influenciadas por la mitología de Babilonia, el origen de los libros de magia se remonta antes del gran diluvio universal. Mientras que en algunos textos hebreos y samaritanos se atribuyen al primer hombre, Adán, los primeros escritos, en fuentes de la Antigüedad Tardia y de la Edad Media el Sainok a quien se le asocia como el inventor del libro. En algunos fragmentos de los manuscritos hallados en el Mar Muerto, encontrados en las cuevas alrededor de Qumran, cerca del Mar Muerto, a mediados del siglo XX, se menciona el libro de Inok, con contenido astrológico, astronómico y vocaciones a los ángeles, lo que quiere decir que este libro ya circulaba en tiempos de Jesús, el libro de Inok, bisabuelo de Enoé, contiene material único sobre los orígenes de los demonios y gigantes, Nefilim, y sobre por qué algunos ángeles cayeron del cielo, así como una explicación de por qué el diluvio, como es narrado en el Génesis, habría sido moralmente necesario, y una exposición profética del reinado de mil años del Mesías, este sería, según la cronología bíblica, el primer tratado sobre ciencias ocultas. Sin embargo, el primer trabajo sobre sobreconjuros y magia se atribuye a los hijos de Noé, Semiham, símbolo de copyright Ana María Trigo Alonso 3 Grimorios, libros de magia a través de la historia, figura 1, la adoración de los magos, Bartolomé Esteban Murillo, hacia 1660, los tres sabios que fueron a presenciar el nacimiento de Jesús son una representación de los magis, una tribu de origen persa con profundos conocimientos de magia y astrología, en algunos relatos ajenos a la Biblia, Ham puso por escrito los secretos de una magia demoníaca en planchas metálicas y tabletas de piedra antes del diluvio, poniéndolas a salvo para luego poder recuperarlas. En otros, como en los textos del primer obispo de Norik, hacia 1200, estos libros de magia se encontraban ocultos dentro del arca y fue así como lograron salvarse. En algunos escritos medievales, Zorastro es el hijo de Ham, en otros es el mismo Ham. Aunque Persia se consideraba la fuente original de la magia, otra antigua región, Caldea, en Babilonia, era reconocida por sus conocimientos mágicos y astrológicos. El mismo Zorastro es considerado, en ocasiones, Caldeo. Es también en Sumeria donde se encuentra el mayor repositorio arqueológico de tablillas escritas en escritura cuneiforme a Caldea de hechizos mágicos y conjuros. También en Uruk, una de las cibudades más antiguas del mundo, en la actual Irak, aparecieron tablillas con rituales y encantamientos mágicos. Pertenecían, al parecer, a la biblioteca privada de prestigiosos escribas y exorcistas, magia en Egipto. Sin embargo, en torno al siglo I d.C. griegos, romanos, cristianos y judíos consideraban a la tierra de los faraones como el centro de la magia y el hogar de los grandes sacerdotes versados en las artes mágicas. Según el Talmud judío, nueve de las diez partes de la magia en el mundo residen en Egipto. Era el lugar de peregrinaje de todos aquellos que deseaban aprender estas ciencias ocultas. De hecho, en la antigüedad tardía, se creía que los grandes filósofos griegos como Platán y Pitágoras habían recibido conocimientos secretos por parte de sacerdotes egipcios. Incluso siglos después de su muerte, aquellos que estudiaban en la escuela pitagórica, solían ser sospechosos de estudiar también magia. 4, símbolo de copyright Ana María Trigo Alonso Grimorios. Libros de magia a través de la historia. De hecho, uno de los textos más difundidos que han llegado íntegros hasta nuestros días es el famoso texto egipcio Libro de la Salida al Día, más conocido como Libro de los Muertos. Consistía en una serie de sortilegios mágicos destinados a ayudar a los difuntos a superar el juicio de Osiris, asistirlos en su viaje a través de la duat, el inframundo, y viajar a la Haru, en la otra vida. Figura 2, Ritual del Pesaje del Corazón por parte de Anubis. Sortilegio 125 del Papiro de Ani, uno de los más bellos y mejor conservados ejemplares del Libro de los Muertos XIX Dinastía, hacia el 1300 a.C. Según Owen Davis, la primera fase claramente identificable del desarrollo del Grimorio tuvo lugar durante el período helenístico, cuando Egipto cayó bajo el dominio griego durante los siguientes 300 años posteriores a su conquista por Alejandro Magno, en el 332 a.C. Se trató de un período excepcionalmente rico de intercambio cultural y religioso. Los sacerdotes egipcios aprendieron y usaron el griego y los griegos profundizaron en el conocimiento de la religión y la magia egipcias, íntimamente ligadas. Un resultado de esta fusión fue la creación de la Gran Biblioteca de Alejandría, que atrajo intelectuales y estudiosos de todo el mundo griego. También se creó el sistema de escritura copto, una combinación del alfabeto griego y de la fonética egipcia que facilitó la escritura de los textos. Gracias al enorme desarrollo de la arqueología en Egipto durante el siglo XIX que llevó al descubrimiento de lo que hoy conocemos como papiros greco, egipcios podemos constatar como la tradición mágica que más adelante se expandiría por toda Europa fue, en gran medida, el resultado de este importante intercambio cultural durante el período helenístico en Egipto. Estos pariros datan de entre el siglo I a.C. y el siglo V d.C., período de dominio romano, y están escrito mayormente en griego, demótico y copto. Son una mezcla fascinante de influencias religiosas egipcias, griegas y hebreas y hay un importante debate sobre si estos hechizos y conjuros son realmente egipcios en origen. Hermes Trimegisto una figura fundamental dentro de la tradición de escritura mágica egipcia es Hermes Trimegisto, considerado la representación de Thor, el dios egipcio con cabeza de Ibis, señor de la sabiduría e inventor de la escritura y de las matemáticas. También se le asimila con el dios griego Hermes, el mensajero de los dioses y, por lo tanto, con su igual romano, Mercurio. Thor era también el patrón de los escribas y los administradores. Como creador de la escritura, ostentaba el título de escriba de los dioses, teniendo en cuenta que, hasta el periodo helenístico la escritura en Egipto era, símbolo de copyright Ana María Trigo Alonso 5 Grimorios, libros de magia a través de la historia considerada un conocimiento secreto sólo reservado a los escribas y a los sacerdotes, esta y la magia parecían estar estrechamente ligadas. De ahí, que el mismo Thor fuera también dios de la magia. Figura 3. Bajo relieve del dios Thor en el templo de Luxor, es representado como un hombre con cabeza de Ibiza de Baguino, sus animales sagrados. A veces porta un pincel y una tablilla de escritura, con los cuales anota los pensamientos, palabras y actos de los seres humanos, para pesarlos en su balanza. Figura 4. Hermes Trimegistus en un mosaico de la Catedral de Siena. Hacia 1480. Es probable que Hermes Trimegistus sea simplemente la personificación de la unión de los dioses totiernes. Sin embargo, históricamente, durante siglos fue considerado un personaje real, un profeta contemporáneo de Abraham con quien compartió su conocimiento de lo oculto. En todo caso, la única certeza es que la figura de Hermes Trimegistus está envuelta en el misterio y siempre es asociada a rituales ocultos y conocimientos secretos. Fue considerado el autor de Incontables. 6. Símbolo de copyright Ana María Trigo Alonso Grimorios, libros de magia a través de la historia textos. Platón mencionó una estancia que contenía 9000 años de sabiduría recopilados por Hermes Trimegistus, en el templo de la diosia Gerganeit, en Sé, en el delta del Nilo. El Corpus Hermeticum. El Corpus Hermeticum es una colección de 24 textos sagrados escritos en lengua griega que contienen las ideas fundamentales y creencias de las tendencias herméticas. Tratan temas como la naturaleza de lo divino, el nacimiento del cosmos, la expulsión del ser humano del paraíso, así como las nociones de verdad, bien y belleza. Según la tradición, los diferentes textos que componen el Corpus fueron redactados por Hermes Trimegistus y contienen un detallado conocimiento sobre magia, el universo y la mente, están escritos en la forma de un diálogo entre el propio Hermes Trimegistus y uno de sus estudiantes. Este conjunto de documentos, el Corpus Hermeticum, constituye la base del hermetismo, plantas y gemas mágicas, creación de talismanes, invocación de espíritus y astrología. Dos de los textos más influyentes son el Asclepius, que detallaba cómo atrapar demonios y espíritus dentro de estatuas y el Poimandres, que narraba la creación del mundo por el Hijo de Dios, reminiscencia del Génesis. Figura 5. Hermes Trimegistus representa de Enviridarium Chimicum, de De Stolcius von Stelzenberg. 1624. El Corpus Hermeticum tendría una amplia difusión durante el periodo helenístico y se vería influenciado por el platonismo y el estoicismo, con elementos de origen persa y hebreo. Pero sobre todo, tendrán un gran protagonismo durante la Edad Media y parte del Renacimiento, debido a su vinculación con el desarrollo de la alquimia. Tendría gran importancia, sobre todo, en pensamiento de una de las figuras intelectuales claves en el Renacimiento, Pico de la Mirándola y en otros estudiosos del Hermetismo y el Neoplatonismo. Hermes Trimegistus es una figura mística, reverenciada por muchos como un antiguo profeta que compartió sus conocimientos sobre magia y alquimia y es a él a quien se le atribuye uno de los textos de magia más antiguos y enigmáticos que se conocen, el libro de Thoth. Símbolo de copyright Ana María Trigo Alonso 7 Grimorios, libros de magia a través de la historia del misterioso libro de Thoth escrito, según la leyenda, por el mismísimo dios Thoth, este enigmático libro era, en teoría, una colección de 42 textos, divididos en seis categorías que contenían todo el conocimiento filosófico de los antiguos egipcios. Esta obra parece referenciada por Clemente de Alejandría a finales del siglo II después de Cristo que atribuía su autoría real a Hermes Trimegisto. Se creía que contenía información sobre las leyes y los dioses egipcios, así como instrucciones para los sacerdotes sobre cómo atender a los dioses. También incluía información sobre geografía del mundo, astronomía y astrología, composiciones religiosas y, finalmente, conocimiento sobre medicina. Aunque algunos estudiosos han querido incluir el libro de los muertos dentro de los textos del libro de Thoth, esta teoría nunca ha sido aceptada. Durante el periodo ptolemaico apareció un relato ficticio sobre el libro de Thoth que ha llegado hasta nuestros días. Según el mismo, el texto contendría dos hechizos, uno para comprender el lenguaje de los animales y otro para percibir a los dioses. El libro se mantendría oculto dentro de una serie de cajas guardadas por serpientes y escondidas en el fondo del Nilo. Más adelante, un príncipe egipcio llamado Neferkapta se enfrentaría a las serpientes y se haría con el libro, pero como castigo por haberlo robado, Thoth mataría a su mujer y a su hijo, llevando al joven príncipe al suicidio. Varias generaciones después, el protagonista de la historia, Sedney Kambas, robó el libro de la tumba de Neferkapta, ignorando las advertencias de su fantasma. Poco después, Sedney encontró una bella mujer que lo sedujo, asesinó a sus hijos y lo humilló delante del faraón. A continuación, descubrió que este episodio había sido una ilusión creada por Neferkapta y, aterrorizado por recibir un castigo mayor, Sedney devolvió el libro a la tumba de Neferkapta. Figura 6. Según se creía, el libro de Thoth habría sido escrito por el mismo Dios y contenía todos sus conocimientos. Imagen de Thoth acompañado del monstruo Amit en el papiro de Annie. 8. Símbolo de copyright Ana María Trigo Alonso Grimorios, libros de magia a través de la historia. Por supuesto, el mensaje de la historia es claro, los hombres deben mantenerse alejados del conocimiento sólo reservado a los dioses. No podemos saber si existió realmente alguna vez este misterioso libro, ni cuál podría ser su contenido real. Es posible que se trate de una invención de época telemaica, ya que no tenemos referencias anteriores a la realizada por Clemente de Alejandría. Pero, en todo caso, la leyenda de la existencia de un libro con contenido mágico realizado por el dios de la magia, el escriba de los dioses, El enorme interés que despertó entre griegos y romanos nos da una idea de la fascinación que existía entre los intelectuales de la antigüedad por los conocimientos ocultos que, en teoría, atesoraba la antiquísima civilización egipcia. Antigüedad tardía primeros años del cristianismo La creencia en la antigua magia persa y caldea y en los viejos dioses egipcios, así como en las enseñanzas de Hermes Trimegisto no deja de ser una mera cuestión de creencias religiosas. Pero sí sabemos con certeza que en torno al siglo IV a.C. se producían este tipo de libros de contenido mágico, escritos en papiro, si entendemos como libro una colección de hojas sujetas entre sí y enrolladas en torno a un rulo. Es importante tener en cuenta que para escribir en el papiro se usaba tinta y que ésta podía contener mirra, cuyo uso era habitual en hechizos y encantamientos y poseía connotaciones religiosas. El libro con contenido sobre magia podía llegar a ser considerado, por lo tanto, como un objeto mágico en sí mismo. Sin embargo, el papiro era fácilmente inflamable, lo que lo hacía extremadamente vulnerable y dificultaba su conservación. Durante los primeros años del cristianismo numerosos libros, o rollos, sobre magia se encontraban en circulación en los vastos territorios del Imperio Romano. Lo sabemos porque han aparecido numerosas evidencias arqueológicas de restos de papiros grecoegipcios y coptos. Y porque ya desde los primeros años, la Iglesia no dudó en hacer campaña contra este tipo de literatura que consideraban pagana. Sin embargo, la Iglesia no fue la primera en ordenar la quema de libros en defensa de la religión. Siglos antes, en el 186 a.C. el Senado Romano había ordenado la quema de libros de adivinación. El poder román aceptaba las prácticas adivinatorias. De hecho, los famosos libros sibilinos eran consultados en determinadas ocasiones hasta su destrucción en el 405 de Nostraera, como también lo eran los arúspices. El problema surgía cuando las predicciones adivinatorias tenían implicaciones políticas y militares y, por lo tanto, podían ser potencialmente peligrosas. Se estima que a lo largo de un siglo y medio, más de 2.000 libros de adivinación ardieron en las hogueras. En el 181 a.C. el Senado ordenó la quema de un cofre que contenía, al parecer, los trabajos de Pitágoras. Los textos cristianos también fueron un objetivo a destruir durante los últimos años del Imperio Romano. En el 303, el emperador Diocleciano decretó un edicto que ordenaba la destrucción de todas las copias de las Escrituras. Pero es a la Iglesia a quien se le atribuyen más casos de quema de libros de este tipo de contenido. El más temprano del que tenemos conocimiento se relata en el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles. San Pablo había logrado la conversión al cristianismo de los habitantes de la ciudad de Éfeso. Éfeso se consideraba un centro de magia en el mundo griego y romano y sus ciudadanos, judíos y griegos, eran conocidos por utilizar las artes mágicas. Es por esto que, después de convertirse, reunieron sus libros y los quemaron delante de todos los hombres. Sin embargo, esto fue sólo el principio. A esta quema de libros mágicos se unirían muchas más por todos los confines del mundo cristiano en un intento por parte de la Iglesia de erradicar las diferentes religiones paganas que aún coexistían con el cristianismo. Sin embargo, la tradición de poner, símbolo de copyright Ana María Trigo Alonso 9 Grimorios, libros de magia a través de la historia por escrito el conocimiento mágico ya estaba raigada y perduraría, a pesar de los muchos intentos por destruirla, adentrándose en lo que hoy conocemos como Edad Media y dando origen a los auténticos Grimorios. La Edad Media, el nacimiento de los primeros Grimorios aunque la Iglesia logró erradicar los cultos paganos, nunca logró por completo separar la práctica religiosa de la magia. Un claro ejemplo lo constituyen los manuales médicos realizados por las comunidades monásticas en la Inglaterra en torno al siglo X, conocidos como Letchbox. Aunque los textos son principalmente nociones de medicina clásica heredadas de Roma, también contienen hechizos destinados a sanar y a proteger. Ambos conceptos, la medicina y la magia aparecen intrínsecamente ligados, lo que indica que incluso dentro de la Iglesia los límites entre ambos no estaban claramente definidos. Figura 7, de Leherzboa Kofral, F6 voltios, mediados del siglo X, Biblioteca británica. Por otra parte, es importante resaltar que no toda la magia era condenada por todos los teólogos, mientras que para algunos toda la magia tenía connotaciones negativas y, por lo tanto, debía ser prohibida, para otros no estaba tan claro. Durante la Edad Media se produjo una distinción entre magia natural y magia demoníaca o necromancia. La magia natural se sustentaba sobre la premisa de que existen en el universo fuerzas ocultas que pueden ser utilizadas por los humanos. Algunas plantas, animales y minerales, por ejemplo, podían poseer cualidades protectoras o curativas. De igual manera, las estrellas y los planetas podían influir en el comportamiento y el destino de los humanos. Por otra parte, la magia demoníaca requería de la participación de entidades satánicas. Durante la Edad Media se comienza a utilizar el término necromancia, que durante la antigüedad había sido una forma de adivinación convocando a los muertos, para hacer referencia a la invocación de demonios. Es precisamente en este periodo cuando también aparece el término necromancia. Se trata, posiblemente, de un error ortográfico que hacía referencia a necromancia, pero pasó a tener su propio significado como magia negra. 10. Símbolo de copyright Ana María Trigo Alonso Grimorios, libros de magia a través de la historia La magia del primer milenio fue, por lo que sabemos de los textos que han llegado hasta hoy, básicamente, una combinación de influencias hebreas, griegas, egipcias y babilónicas. Pero, sorprendentemente, durante este periodo, se produce una atribución de textos mágicos a autores que en su vida poco o nada tuvieron que ver con la magia. Al poeta romano Virgilio, por ejemplo, se le atribuye haberse hecho con un libro perteneciente a Zabulón, un príncipe griego babilonio, según la leyenda, inventor de la necromancia y la astrología 1200 años antes de Cristo. Numerosas leyendas a partir de entonces convierten a Virgilio en un mago de gran relevancia, leyendas que perdurarán hasta bien entrado el siglo XVIII. Y, como consecuencia, no tardan en aparecer Grimorios atribuidos a su autoría. Ocurre lo mismo con el griego Ptolomeo, siglo II, a cuyo nombre se atribuyeron tratados sobre magia de talismanes que fueron escritos más de mil años después de su muerte. Aunque, el más notable de estos curiosos ejemplos, es sin duda el de Aristóteles, 384-322 a.C., a quien se le atribuyó Secretum Secretorum, el secreto de los secretos. Una serie de textos que serían la correspondencia apócrifa que mantuvo con su pupilo Alejandro Magno mientras éste se encontraba luchando en Persia. Fue traducido al latín a partir de textos árabes en los siglos XII y XIII y contenía instrucciones para realizar talismanes y cuadrados numéricos. También se le atribuyeron libros que aseguraban revelar los secretos de Hermes Trimegisto sobre magia astral. Aunque, que sepamos, Aristóteles nunca apareció interesarse por estos temas. Figura 8. Una página de una copia árabe del Secretum Secretorum falsamente atribuida a Aristóteles. Muestra dos cuadrados numéricos que debían predecir si un paciente viviría o moriría en base al valor numérico de su nombre. Símbolo de copyright Ana María Trigo Alonso XI Grimorios, libros de magia a través de la historia Toledo con la conquista de los árabes de la península ibérica. Sobre todo a partir de la institución del Califato de Córdoba en el siglo X, comienza un periodo de esplendor de la cultura islámica. Es durante este siglo y en siguiente, con la constitución de los diferentes reinos teifas, cuando se configuran los grandes centros de conocimiento en ciudades como Córdoba, Granada, Zaragoza y Sevilla. Impresionantes bibliotecas con los más avanzados conocimientos de la época en materias de medicina, alquimia, astrología y astronomía se alzan en estas ciudades que se convierten en la cuna del conocimiento y lugar de peregrinación de intelectuales europeos. A través de estas bibliotecas penetran, procedentes del Oriente Próximo, los textos griegos, hebreos y egipcios que se desarrollaron durante el período helenístico que hemos visto anteriormente y que tanto influirían en los grimorios medievales. El hecho de que muy pocos europeos cristianos pudieran leer árabe, impulsó la traducción de textos árabes al latín. El gran centro de este impresionante intercambio cultural fue la ciudad de Toledo. Reconquistada a los árabes por Alfonso VI de Castilla en el 1085, que se declaró asimismo el rey de las dos religiones, pronto se convirtió en el mayor crisol de culturas y conocimiento de Europa. Y aquí fue donde comenzaron a surgir los primeros libros de magia medievales que, muy pronto, se dispersarían por todo el continente. El libro Picatrix de los tratados de magia árabes en materia de astrología que circularían por Europa. El más importante en términos de influencia sería el Picatrix, conocido en árabe como Gayat al-Aqim, el objetivo del sabio, parece haber sido escrito por un erudito árabe de Al-Andalus en torno a mediados del siglo XI. No sabemos con certeza su identidad, aunque algunos estudiosos la atribuyen a Maslama al-Mairiti, un astrónomo, astrólogo, alcumiste matemático hispano-árabe. Fue traducida en Toledo hacia 1256, por orden de Alfonso décimo el sabio, tanto al español como al latín. Se trata de un tratado de magia natural, claramente benigno, en el que se enseña a elaborar amuletos y talismanes imbuidos por el poder de los astros. No obstante, también incluye rituales con espadas y sacrificios de animales, motivos por los que es probable que se considerara un libro diabólico, siendo incluido en el Índice de Libros Prohibidos, cuya primera edición, ordenada por el inquisidor general don Fernando de Valdés, se publicó en 1559. El autor del Picatrix aseguraba que se trataba de un compendio de 224 libros. Sea o no cierto, sí parece evidente que el texto procede de diferentes tratados árabes sobre alquimia, astrología y magia, así como de escritos herméticos escritos en el Próximo Oriente en torno a los siglos IX y X y que deriva de influencias griegas, sirias, persas e incluso indias XII, símbolo de copyright Ana María Trigo Alonso Grimorios, libros de magia a través de la historia. Figura 9. Fragmento de un ejemplar del siglo XIV del objetivo del sabio, Libre Picatrix. Eslovak national library un libro con fuentes similares, que contenía encantamientos y cuadrados mágicos, el Samsalmarif, Iluminación del Conocimiento, escrito en el siglo XIII por un afamado mago llamado Jhmad Vinali Albuni, hacia 1225. Se convirtió en el libro de magia más influyente en la cultura popular árabe, pero nunca llegó a penetrar en la tradición europea como si lo hizo la traducción al latín del Picatrix. Desgraciadamente, la versión castellana se perdió, pero la traducción al latín, Liber Picatrix, se difundió por todo Occidente y alcanzó un notable éxito entre los siglos XV y XVIII. El zar es también en Toledo, en el siglo XIII, donde surge el libro más famoso e influyente de la corriente cabalística, el zar. Es cierto que no podemos realmente considerar el zar como un grimorio, puesto que no es posible equiparar la cabal a la magia. No obstante, no podemos negar que los conocimientos cabalísticos han sido asociados desde sus orígenes con la magia y la alquimia y que, para muchos estudiosos de lo oculto, estos elementos estaban fuertemente interrelacionados. El zar es la obra clave en la literatura del pensamiento místico judío conocido como Kabbalah, o Kabbalah. Se trata de un conjunto de libros que incluyen comentarios sobre los aspectos místicos de la Torah, los cinco libros de Moisés, interpretaciones bíblicas y material de teología, teosofía, cosmogonía, y psicología mística. El zar indaga en la naturaleza de Dios, del origen y la estructura del universo, la naturaleza de las almas. Estudia la relación entre la energía universal y el hombre. La interpretación que realiza de las Escrituras se considera una vertiente esotérica de la literatura rabínica conocida como el Midras, un método de estudio y análisis de las Sagradas Escrituras, que desarrolla la comprensión e interpretación de la Sagrada Torah. El zar, tal y como lo conocemos, fue escrito y publicado por un erudito judío afincado en Toledo llamado Moisés de León. Él mismo atribuyó la obra a Simón Bar Yojai, un rabino del siglo II que vivió durante la persecución romana y que, según la tradición judía, se ocultó en una cueva donde, durante trece años, se dedicó al estudio de la Torah junto con su hijo, el rabino Eleazar. Durante este símbolo de copyright Ana María Trigo Alonso XIII Grimorios, libros de magia a través de la historia periodo fue inspirado por el profeta Elías para escribir el zar. Esto concuerda con la afirmación tradicional hecha por los partidarios de la Cábala, de que se trata de una parte oculta de la Torah oral. Según el judaísmo rabínico tradicional, las enseñanzas de la Cábala fueron reveladas por Dios a personajes bíblicos, como Abraham y Moisés, Mose Rabbeinu, y fueron transmitidas oralmente desde la época bíblica hasta que el rabino Simón Bar Yojai las puso por escrito. El académico Gersom Escholén afirma que Moisés de León fue el único autor de la obra. Sin embargo, para los practicantes y estudiosos de la Cábala, la autoría es un tema secundario. De hecho, si el propio Moisés de León afirmó haberse basado en antiguos manuscritos de Simón Bar Yojai, siglo II, podría tratarse de una contribución después de varios siglos o bien antes del hallazgo de los Ma, manuscritos que viajaron desde Israel hasta Europa con el paso de los años. Figura 10. La Cábala hermética combinaba creencias y prácticas de distintas escuelas de pensamiento, Cábala judía, alquimia, astrología occidental, gnosticismo, etc. Grabado del siglo XVII de Stefan Michels Pacher 1615. En todo caso, no es casual que los dos grandes textos de conocimiento oculto medievales surgieran en la misma ciudad. Aunque actualmente los historiadores reconocen que el Toledo medieval fue una fuente de conocimiento, intercambio cultural y erudición única en la Europa de la época. La ciudad tuvo que cargar durante siglos con la fama de ser un centro de practicantes de la necromancia y de la magia negra. El Ina de Freidmont, un monje intelectual que falleció en 1230, escribió que quien buscara conocimiento de leyes, lo encontraría en Bolonia, de medicina en Salirno, de artes liberales en París y de demonios, en Toledo. Esta fama de ciudad protectora de las artes oscuras se expandió por toda Europa. A finales de la Edad Media se había forjado una leyenda que aseguraba que, bajo las cuevas de la ciudad, el diablo enseñaba magia negra y por ello se pensaba que en ellas podían conservarse ocultos poderosos grimorios. No pocos autores contribuirían a acrecentar la leyenda de misterio de la ciudad. El noble don Juan Manuel, 1282, 1348, nieto de Fernando III, escribió una historia en la que un sacerdote se convierte en aprendiz de un gran mago de Toledo llamado Don Illán, que posee una gran biblioteca y taller bajo la ciudad, en las cuevas. El sacerdote, finalmente, se convierte en papa y, en lo que debe ser una de las mayores muestras de ingratitud de la historia de la literatura, amenaza con encarcelar a su maestro por haberle enseñado magia. Pero don Juan Manuel no sería el único en escribir sobre las leyendas satánicas de la ciudad. Otros autores como el historiador Cristóbal Lozano o el jesuita Martín del Río continuarían la tradición que, más adelante, retomarían autores anglosajones en la literatura romántica en su vertiente gótica. No obstante, esta asociación de Toledo con la magia negra y la necromancia parece finalizar con la llegada de los reyes católicos. Isabel y Fernando ordenaron la conversión de judíos y musulmanes y condenaron a la expulsión a quienes se negaron a ello. Se pone fin así a una época de esplendor de colaboración religiosa, cultural y científica, aunque Toledo permaneció para siempre en el pensamiento europeo como ciudad mágica, vinculado a conocimientos ocultos y prohibidos. Constantinopla, el Kiraní, desde el otro lugar de encuentro fundamental entre los intelectuales árabes y europeos fue Constantinopla. La capital del imperio bizantino vivió un gran oje a partir del siglo XII gracias, entre otros motivos, al floreciente comercio con Venecia. El arte y la arquitectura florecieron, y fue aquí, en 1169 donde se tradujo el Kiranides, o Kiranides, desde el texto griego original. Se trata de un libro de magia natural que contenía una combinación de hechizos, amuletos y medicina. Fue traducido al latín desde el texto griego original por orden del emperador bizantino Manuel Comnenus. Fue escrito, según se afirma en una traducción del siglo XV, por un rey persa llamado Kiranos, aunque muy probablemente data de entre los siglos XIV de nuestra era y también se ha atribuido a Edmestre y Megisto. Figura XIII. Copia de un manuscrita en árabe del Kiranides. Siglo XIV. Bodleian Library, Oxford. XVI. Símbolo de copyright Ana María Trigo Alonso Grimorios. Libros de magia a través de la historia y el Kiranides se convirtió en el Grimorio más importante en la Constantinopla medieval. Sin embargo, como texto de medicina nunca estuvo bien considerado pues se basaba en conocimientos de la cultura popular y no en los preceptos y teorías de Hipócrates y Galeno. Grimorios renacentistas entre los siglos XV y XVI tienen lugar tres acontecimientos que van a impactar dramáticamente en la historia de los libros de magia, la invención de la imprenta, el surgimiento del protestantismo y la consiguiente reforma católica y la persecución de las brujas. Para algunos, el libro impreso fue considerado una herramienta del diablo y un hereje silencioso. En parte fue así porque Martín Lutero fue el escritor cuyos textos alcanzaron más difusión gracias a la imprenta, lo que hizo que sus ideas reformistas, consideradas propaganda satanista por los altos cargos de la iglesia, se transmitieran como la pólvora por toda Europa, amenazando y, en muchos casos, venciendo al catolicismo. En este contexto de fervor religioso, tanto católicos como protestantes parecían ver la acción del diablo en todas partes. Siguiendo el modelo de la Inquisición española, se formaron otras en diferentes estados de Europa, las ciudades-estado que hoy conforman Italia, Suiza, etc. Muy pronto, los rumores de los vecinos comenzaron a señalar a un colectivo vulnerable proyectando sobre él sus miedos y ansiedades, el de mujeres solas. Comienza así la caza de brujas, sembrando un clima de terror por todo el continente. A partir de este momento, toda magia, sin distinguir entre magia natural o necromancia, se considera demoníaca y es brutalmente perseguida. Las leyes que se dictan en la primera mitad del siglo XVI no sólo persiguen a las brujas que practican magia negra. De hecho, tanto los teólogos de la Reforma como los católicos que eran incapaces de ponerse de acuerdo en cualquier otro punto coinciden de manera unánime en que las brujas que hacían el bien, realizando medicinas tradicionales con plantas, talismanes de la suerte o de protección encontrando objetos perdidos eran aún peores que las que hacían el mal. Esto se debía a que, según ellos, los buenos ciudadanos que contrataran estos servicios estaban condenando su alma, sin saberlo. Por lo tanto, toda magia, de un y otro tipo debía ser perseguida y exterminada. Sin embargo, la población no parecía entender estas ideas. Mientras que la mayoría de los ciudadanos parecían estar de acuerdo con la persecución de la brujería entendida como magia negra, no parecían tan contentos con ver arder en la hoguera, desmembradas o arcadas a las curan de ras del pueblo o a los vecinos que no habían hecho más que comprar tratamientos a base de plantas que llevaban décadas o siglos utilizándose. Es decir, para los europeos del siglo XVI la magia era una fuerza ambivalente pero necesaria, y aquí se abría un interesante nicho de negocio que los primeros impresores, a un riesgo personal considerable, no dudaran en aprovechar. Por ejemplo, en 1528, una imprenta sevillana contenía en su catálogo 8000 hojas impresas de nóminas, de las cuales 1000 eran coloreadas a mano. Las nóminas eran oraciones y nombres de santos usadas como un talismán protector, de manera que se cubría la necesidad supersticiosa de obtener protección, pero sin recurrir a las artes mágicas sino al poder de los santos. Una de las oraciones más populares era la dirigida a San Cipriano. En 1498 recordemos que Gutenberg había creado la imprenta hacia 1450, se imprimía y se vendía en España y aparecería en Italia poco después. Su uso era mágico y no devocional y, de hecho, la iglesia la prohibiría varias décadas después. Por otra parte, durante el Renacimiento, tuvo lugar el desarrollo del humanismo y el redescubrimiento de la tradición clásica, lo que implicaría un desarrollo sin igual en las artes, la cultura y el pensamiento filosófico. Sin embargo, no hubo ninguna revolución en el campo de la magia. A las prosecuciones anteriormente mencionadas, debemos añadir que el ocultismo de este momento es una continuación de la tradición medieval. Continúa el concepto de la búsqueda de grandes secretos en los antiguos textos tanto paganos como cristianos. No obstante, si hubo avances significativos en la tradición mágica durante el Renacimiento, el primero fue la diseminación del hermetismo en el pensamiento de Europa Occidental. Como hemos visto anteriormente, el Corpus Hermeticum era un conjunto de textos griegos religiosos y filosóficos escritos durante los primeros siglos de la era cristiana. Aunque estaban claramente influenciados por la filosofía griega, se pensaba que condenían el conocimiento mucho más antiguo de Hermes Trimegisto, cuya figura se asociaba al dios egipcio Toz. Aunque los escritos herméticos se conocían ya en la Edad Media, fue durante el Renacimiento cuando alcanzaron una influencia masiva. En 1460 un monje bizantino llevó consigo un ejemplar del Corpus Hermeticum a Florencia donde fue traducido al latín por uno de los intelectuales más importantes de este periodo, Marsilio Ficino, 1433 a 99. Su publicación en 1471 tendría una influencia decisiva en el desarrollo de la magia en Europa en los siglos siguientes. Figura 15, Corpus Hermeticum, primera edición en latín, traducida por Marsilio Ficino 1471, Biblioteca Pilosopica Hermetica, Amsterdam. Ficino se convirtió así en una figura central en el pensamiento ocultista. Su concepción de la magia llegaría a ser enormemente influyente. A él se debe el concepto neoplatónico del universo en el que todas las cosas están interconectadas por lazos espirituales. El otro gran desarrollo de la magia durante el Renacimiento, que tendría más impacto en los Grimorios que el propio Hermetismo, fue la expansión de la influencia de la Kábala. La Kábala, que como hemos visto se desarrolló en la España medieval vinculada a los estudios de rabinos judíos, fue integrada en la magia cristiana hacia finales del siglo XV. Pero sería otro autor florentino quien haría de esta corriente un contenido primordial en materia de magia y ocultismo, el filósofo y mago naturalista Pico de la Mirandola, 1463 a 94. Fue él quien introdujo la Kábala a una nueva audiencia a vida de conocimientos esotéricos en la Florencia del 400 que muy pronto se expandiría por el resto del continente europeo. Combinándose con el Hermetismo y estrechamente ligada a la alquimia y la astrología. Figura 16, Marsilio Ficino, el primero por la izquierda, retratado en un fresco de Doménico Ghirlandario, Santa María Novela, Capela Tornaboni, Florencia 1486, 1490. En 1489 Ficino fue acusado ante el Papa Inocencio VIII de practicar magia debido, entre otros motivos, a su traducción del Corpus Hermeticum, símbolo de copyright Ana María Trigo Alonso XIX Grimorios, libros de magia a través de la historia Los Grandes Magos del Renacimiento. La mayoría de los Grimorios que hemos visto hasta ahora eran anónimos. Si bien solían atribuirse a figuras intelectuales bien conocidas como Platón Hermestre y Megiste en un intento de imbuirse del prestigio de estos autores, pero es en el Renacimiento cuando los magos van a firmar sus escritos con sus propios nombres, alcanzando gran fama y notoriedad durante su vida. De entre todos ellos, destacan dos figuras esenciales, Cornelius Agripa y Paracelso. Cornelius Agripa el autor más influyente de la era renacentista será el humanista alemán Heinrich Cornelius Agripa von Nettesheim, 1486, 1535. Estudió en las universidades de Bolonia y París y fue un hombre de extraordinaria cultura gracias a sus viajes con el ejército en su etapa militar y a su espíritu intelectual aventurero. Fue secretario de la Corte de Carlos I de España y médico personal de Luisa de Saboya. También fue un pionero del feminismo, su obra de nobilitate pra excelentia faemini sexus, de la nobleza y preeccelencia del sexo femenino, escrita en 1509 y publicada en 1529. Defiende superioridad teológica y moral de las mujeres. Estuvo interesado en lo oculto desde una edad temprana, lo que lo llevó a leer las obras de otro famoso habitante de Colonia, Alberto Magno. También estudió los trabajos de los magos renacentistas italianos y cuando, en 1511 se encontró en Italia en una campaña militar, no dudó en profundizar en sus conocimientos de cabal y hermetismo. Otro autor que causó gran impresión y cuyas influencias son notables en la obra de Cornelius Agripa fue el abad alemán Johannes Tritemius, 1462, 15-16. Tritemius había experimentado con el dibujo de espíritus benignos en el interior de cristales y su obra mágica más conocida es de Ganografia, Escritura Secreta, que fue escrita en torno a 1499. Especulaba sobre la existencia de un código oculto que permitiría la comunicación con ángeles y espíritus. Agripa dedicó su obra, de Oculta Pilosopia, más adelante conocida como los tres libros de la filosofía oculta Tritemius. Se trata de una obra de magia natural en la que, entre otras muchas cosas, se establece en las jerarquías de ángeles y espíritus. Su popularidad, que ya era grande, aumentó desmedidamente con el añadido posterior al canon de un cuarto libro de filosofía oculta, denunciado como apócrifo desde el primer momento por los discípulos de Agripa, y en el que se abordaban temas de demonología y negromancia. Figura 17. Posible retrato de Cornelius Agripa, artista desconocido, hacia 1525. Es curioso que Cornelius Agripa escribió esta obra hacia 1510, pero su publicación no se produciría hasta 1533, en la ciudad de Amberes. Para entonces, al igual que otros importantes magos rinacentistas, él ya había renunciado a la magia y condenaba abiertamente las ciencias de la cábala, la alquimia y la astrología, al mismo tiempo que la astronomía, la geometría y la aritmética, porque entonces publicó su obra en un momento en que renegaba de todos estos conocimientos. Para Celso es posible que el nombre del otro gran mago del Renacimiento no resulte familiar al lector, Philippus Aureolus de Obrastus Bombatus von Oeneim, 1493, 1541. Sin embargo, es casi imposible que no haya oído alguna vez el sobrenombre con el que era conocido y con el que tan notoriamente ha pasado a la posteridad. Paracelso, figura 19, posible retrato de Paracelso, Quentin Maxis, Asia 1530, símbolo de copyright Ana María Trigo Alonso 21 Grimorios, libros de magia a través de la historia fue un médico suizo cuyas ideas sobre medicina, alquimia, astrología y magia celestial fueron ampliamente difundidas por Europa. Muy pocos de sus trabajos fueron publicados durante su vida y es posible que, como ocurrió con Agripa, algunos de los escritos que se adjuntaron al corpus de su obra después de su fallecimiento, no fueran realmente suyos. Su obra de los supremos misterios de la naturaleza podría no ser suya en origen. Hoy en día existen opiniones encontradas, pero ciertamente recoge la visión de Paracelso sobre la división de la magia en buena y mala. Contiene instrucciones para crear láminas de metal con inscripciones con símbolos ocultistas y palabras secretas de poder, cada una de ellas específicas para enfermedades y condiciones médicas. Paracelso aseguraba que los caracteres y los sellos tenían propiedades prodigiosas y que no tenían nada que ver con la superstición ni eran contrarios a la naturaleza. Figura 20. Los médicos de la época solían llevar una daga al cinturón como accesorio de moda, pero Paracelso optó por una espada larga de estilo alemán a la que le había dado un nombre oculto, azot, un término usado en alquimia como elemento transformador y el nombre dado al mercurio. Es posible que la llevara solo por protección personal dado que su carácter difícil le trajo no pocos enemigos. Pero los rumores de la época aseguraban que dormía con ella, que tenía vida propia y que incluso en su interior se escondía un familiar, un espíritu al servicio de brujos. Al mismo tiempo, rechazaba por completo las invocaciones de espíritus y demonios. En su obra de los misterios supremos tachaba de falsantes y timadores a los negromantes, calificándolos de hombres ignorantes carentes de valor. Todas las invocaciones son contrarias a Dios y este mundo afirmaba. A pesar de que Cornelius Agripa y Paracelso renegaron de sus artes mágicas, ambos fueron ferozmente atacados. Historias ficticias circulaban ya en vida de ambos sobre sus supuestas actividades satánicas. A finales del siglo XVI la leyenda de que Agripa poseía un demonio familiar con la forma de un perro negro circulaba libremente. Los seguidores de la medicina de Paracelso tuvieron que defenderse continuamente de las acusaciones de ser macos e impostores que trataban con demonios. 22, símbolo de copyright Ana María Trigo Alonso Grimorios, libros de magia a través de la historia. La reputación diabólica de ambos estudiosos fue más adelante asociada con la leyenda popular del Dr. Faust y su maléfico pacto con el diablo. Existe un magro itinerante llamado Georg Faust que fue contemporáneo de Agripa y Paracelso y es posible que aquí se encuentre el origen del famoso mito que tanta influencia tendría más tarde en arte, música y literatura. Clavícula Salomonis o Lemegeton Uno de los gremorios renacentistas más importantes fue el llamado Clavícula Salomonis, la llave de Salomón, también llamado Lemegeton. En realidad, la palabra Lemegeton no tiene ningún significado conocido en latín clásico o medieval, y probablemente sea una palabra usada por el autor, mal conocedor de latín, para expresar menor. Las versiones más tempranas que nos han llegado datan del siglo XV y llevan títulos como Tratado Mágico de Salomón o La pequeña llave de todas las artes de gromancia, encontrada por varios magos y por el santo profeta Salomón. Aunque algunos ejemplares afirman ser una traducción de un ejemplar en hebreo, lo cierto es que no existen copias del libro en este idioma hasta bien entrado al siglo XVIII. Es imposible saber quién fue el autor original, aunque el texto presenta de nuevo fuertes influencias helenísticas, mezcladas con elementos persas, cristianos y de la Cábala. Figura XXI. Imagen del Gran Pentáculo tal como aparece dibujado en la Clavícula Salomonis. Bodleian Library. Oxford del Clavícula Salomonis está estructurado en cinco partes, Ars Goetia, Ars Teurgia Goetia, Ars Paulina, Ars Almadelia Ars Notoria. La palabra Goetia, en español, Goetia, deriva de un término griego que designaba una especie de oído o lamento considerado como una voz mágica y se usa para referirse al trato con los demonios. En todo caso, la primera parte del lemegetón es, con diferencia, la más difundida. En ella se detallan las características de 72 demonios, conocidos como demonios goéticos, las formas de invocarlos y dominarlos. Símbolo de copyright Ana María Trigo Alonso XXIII Grimorios, Libros de Magia a través de la historia Ars Goetia es la fuente original de la jerarquía demoníaca que se ofrece en el apéndice Seudo Monarchia Daemonum, añadido a la obra del protestante Johan Weir, de Praestigis Daemonum, Basilea, 1563. Weir era un escéptico que escribió su libro como denuncia de la superstición y falsedad que encerraban, según él, los Grimorios. Pero las cosas no ocurrieron como él pensaba y el Praestigis acabó siendo considerado, para su disgusto, un Grimorio más. La influencia del clavícula Salomonis llegó a ser enorme en su tiempo. De hecho, llegó incluso al ocultismo contemporáneo a través de la edición revisada por Samuel MacGregor Mathers, fundador de la hermandad hermética Golden Dawn y del ocultista más famoso del siglo XX, Alistair Crowley. El lemegetón pasó a ser, con el oportuno añadido de un manuscrito encontrado por Mathers en la parisina biblioteca del Arsenal, el libro de la magia sagrada de Abramelin, en la piedra angular de la doctrina de la Golden Dawn y otras hermandades derivadas. En el libro 4 de Crowley, por ejemplo, todas las referencias a la Goecia están tomadas de Lars Goetia. Magia ilustrada podríamos pensar que el siglo de la luz supondría el fin de todos estos libros de magia y que cualquier tipo de pensamiento mágico se exterminaría con la llegada de las grandes revoluciones, las ideas ilustradas y el nuevo imperio de la razón y la ciencia. Pero nada más lejos de lo que realmente ocurrió. De hecho, durante el siglo XVIII los Grimorios vivieron una época dorada como nunca habían conocido hasta tal punto que los Grimorios más conocidos son precisamente los que surgieron en este periodo. ¿Cómo es posible? La biblioteca BLEU estamos en el siglo XVIII. En los elegantes salones de París se van, poco a poco, difundiendo las ideas ilustradas, la luz de la razón aparta las sombras de la superstición. Se habla de igualdad, de libertad, de fraternidad. Se critica al antiguo régimen, cuya rigidez evita la subida a puestos de poder de una alta burguesía mucho mejor preparada que la vieja aristocracia. Se cuestiona en los estamentos sociales, se critica el poder de la Iglesia. Pero, al mismo tiempo, se habla de magia. Esta aparente contradicción un de sus orígenes en el siglo anterior. A finales del siglo XVII, un editor llamado Jean Oudot, establecido en Troyes, comenzó a publicar una serie de pequeños versión original lúmenes sobre magia que vendía a bajo precio. Estaban impresos en baja calidad y las cubiertas eran de papel color azul, de ahí su nombre. Pero, por primera vez en la historia, los conocimientos ocultos atesorados hasta entonces únicamente por sabios eruditos encerrados en sus torres de marfil estaban al alcance del pueblo. Muy pronto, otros avispados editores comenzaron a realizar este tipo de publicaciones. Por una pequeña fracción del precio de un grimorio original, los pobres podían acceder a los hechoizos, encantamientos y demás secretos que éste contenía. Se estima que decenas de miles de estos libros de la Biblioteca Azul circularon por Francia durante el siglo XVIII y principios del XIX, también solían tener almanaques, predicciones astrológicas, consejos de todo tipo, poesías, romances, etc. Charles Perrault se inspiró en algunos de estos pequeños volúmenes para escribir sus historias. Los centros de producción de estas ediciones se encontraban en Trua, Rouen y París y se distribuían libremente por toda Francia, especialmente por el norte y el centro de Francia. Estas eran también las regiones donde más se había extendido la alfabetización, con lo que no es de extrañar que existiera una demanda creciente de lectores sabidos de estos temas. Los libros se vendían por Colporteurs, en español, similar a Buonero Ambulante, que, en Francia, por sus viajes por tierras extranjeras y la posesión de estos libros, tenían la fama de ser conocedores de medicina y magia y podían aconsejar a sus clientes sobre los libros que les podían ser de más utilidad. 24, símbolo de copyright Ana María Trigo Alonso Grimorios. Libros de magia a través de la historia como es de suponer, la Biblioteca Azul no fue del agrado de la Iglesia ni de las autoridades vernáculas. Se dictaron leyes para suprimir esta literatura considerada política y religiosamente perniciosa y se comenzaron a monitorizar las actividades de los Colporteurs. No es de extrañar que tanto editores como escritores se mantuvieran en el anonimato. A menudo, se escondían bajo la editorial ficticia Beringos Fratres de León, cuya ubicación se encontraba bajo el signo de Agripa. Esta tradición, en realidad, venía ya de los siglos XVI y XVII y se utilizaba para las obras de Agripa y sus diferentes atribuciones. Además, para mayor protección, se falseaban las fechas de impresión y como lugar de publicación se fijaban lugares como Roma o Memphis. De esta manera, se frustraba el trabajo de los censores en su intento de identificar editores e imprente y, al mismo tiempo, otorgaban al Grimorio un aire de autoridad, misticismo y exotismo. También, como apunta Owen Davis en su ya citada obra, hace casi imposible el trabajo de los historiadores a la hora de datar estos libros con precisión. Figura XXII. Imagen de dos Colporteurs o buhoneros ambulantes. Gracias a ellos, los libros de la biblioteca Bleu gozaron de una amplia distribución en Francia. El pequeño Alberto el primer libro de magia de la biblioteca azul fue el Grand Albert, atribuido a Alberto Magno. Llevaba 200 años circulando, pero al ser publicado en una edición al alcance de todos, recibió una atención renovada. En 1709, censores del Estado, lo incluyeron en la lista de libros condenados y fue confiscado, junto con otras publicaciones impresas en Rouen. Muy pronto, sin embargo, el germano de pequeño del gran Alberto, el llamado Petit Albert, un auténtico Grimorio, alcanzaría aún más fama y notoriedad. No se atribuyó a Alberto Magno, sino un autor llamado Albertus Parbus, pequeño Lucius. La mención más temprana a esta obra aparece en un informe de 1702, en el que es referido como el principal Grimorio de un mago llamado Radeville. Sin embargo, la primera edición en francés fue publicada en 1706 bajo la imprenta de Beringos Fratres, lo que, como hemos visto, no aporta demasiada información, puesto que era una editorial ficticia. En cualquier caso, en torno a 1710, el Petit Albert ya se ha convertido en un Grimorio de gran éxito en la región de París. Símbolo de copyright Ana María Trigo Alonso 25 Grimorios, libros de magia a través de la historia al contrario que los grandes Grimorios que lo precedieron. El Petit Albert no necesitaba de profundos conocimientos de hermetismo y cábala para que sus hechizos obraran efecto. Aquí no hay ya invocaciones a ángeles o demonios, ni la teología se confunde con el esoterismo de origen helenístico. Este nuevo Grimorio es eminentemente práctico, se trata de ofrecer soluciones a problemas cotidianos y para ello realiza un variado compendio de medicina popular y sortilegios varios encaminados a lograr todos los deseos del mago, incluidos los más íntimos. Figura 23, cubierta del Petit Albert 1764, contenía trucos comunes al secreto de los secretos, por ejemplo, cómo fortalecer el vino y hacer vinagre e instrucciones médicas sobre cómo tratar problemas de estómago, urinarios, fiebre e incluso mal aliento. Otro tipo de admoniciones iban encaminadas a controlar al sexo femenino, en lo que constituye un despliegue de pensamiento patriarcal sin complejo alguno. Se instruía, por ejemplo, sobre cómo saber si una mujer era casta o cómo evitar que la mujer amada pudiese relacionarse con otros hombres. Aunque, sin duda, el hechizo más curioso dentro de esta gama, era uno mediante el cual se lograba que un grupo de mujeres bailaran desnudas alrededor del mago. Otro hechizo aseguraba el éxito a los pescadores. Para ello, había que escribir las letras J. Sabaot en sangre sobre unas conchas de la pay, después, arrojarlas al mar. También incluía instrucciones para crear talismanes planetarios, cuadrados de números y recetas para perfumes mágicos. Sin embargo, la mayor aportación mágica del Petit Albert la constituía la elaboración de una mano de gloria que permitía a su poseedor entrar en las casas de los demás durante la noche a robar sin ser visto. Al parecer, este artefacto tenía el poder de sumir a los habitantes en un profundo sopor que permitiría al ladrón moverse a su antojo inadvertidamente. 26. Símbolo de copyright Ana María Trigo Alonso Grimorios, libros de magia a través de la historia. Figura 24. Dibujo de una mano de gloria, el hechizo más popular del Petit Albert. Para elaborarla, el mago debía hacerse con la mano de un criminal ahorcado y seguir una serie de precisas instrucciones. Una vez lista, permitía a su propietario entrar en las casas de los demás a robar sin ser detectado. Para elaborarla, el mago debía hacerse con una mano procedente del cadáver de un criminal ahorcado. Una vez cortada, debía ser envuelta en una mortaja y exprimida hasta que estuviera limpia de sangre. A continuación, se enterraba durante 15 días en una solución que debía contener, entre otras cosas, sal y pimienta negra. Transcurrido este tiempo, se dejaba secar al sol en un horno. La mano así momificada se usaría para sostener una vela, o varias, confeccionada con cera virgen y la grasa del mismo delincuente ejecutado del que se obtuvo la mano. Si la operación se había realizado correctamente, mientras ardirá la cera de la vela, el aspirante a criminal podría aventurarse en la casa a asaltarla sin ser molestado por sus inquilinos. Antes del Petit Albert otras variantes de este extraño objeto ya eran conocidas y, al parecer, utilizadas durante los siglos XVI y XVII. Pero fue la versión de este nuevo grimorio la que originó una gran fascinación con el tema durante los siglos XVIII y XIX y hasta bien entrado el XX. El grande grimorio y el éxito del Petit Albert siguieron otros títulos como el Grimoire dupa peonorius, el Enchiridion, Les Veritables Clavículos de Salomón y Las Oeuvres Mágiques de Henry Cornelia Gripa, entre otros de menor alcance. Pero sí hubo un libro que se convirtió en un éxito inmediato dentro de la biblioteca azul. Ese fue el gran Grimoire, el primer volumen publicitado expresamente como grimorio diabólico que se publicó en Europa. Aunque la primera edición se ha datado tradicionalmente en 1702, antes del Petit Albert. La falta de referencias a este grimorio durante toda la primera mitad del siglo XVIII sugiere que la edición publicada hacia 1750 fue realmente la primera o, al menos, la más influyente. La promesa del gran Grimoire resultaba tan sensacional como peligrosa, puesto que daba instrucciones explícitas sobre cómo pactar con el primer ministro del diablo en el infierno, Lucifuge Rofocale. Según la tradición, Satan había dado a Lucifuge poder absoluto sobre todas las riquezas y tesoros del mundo, de ahí que quienes buscaran enriquecerse o encontrar tesoros pudieran estar, símbolo de copyright Ana María Trigo Alonso 27 Grimorios. Libros de magia a través de la historia interesados en pactar con él para conseguir sus fines. El gran Grimoire daba detallados consejos, conjuros y fórmulas para realizar la invocación y para sellar el pacto. Por ejemplo, la gran llamada Lucifuge comenzaba, emperador Lucifer, señor de todos los espíritus rebeldes, te ruego que me favorezcas en la llamada tu primer ministro Lucifuge Rofocale, deseando hacer un pacto con él, te ruego también, príncipe Belzebú, que me protejas en mi intento, oh conde Astaroth, sé favorable y haz posible que esta noche el gran Lucifuge aparezca ante mí en forma humana, y sin ningún mal olor y que me conceda, mediante el pacto que voy a proponerle, toda la riqueza que necesito. El gran Grimoire no era sólo un manual para invocar al diablo, su mera posesión se consideraba un pacto en sí mismo. En 1804, el año en que Napoleón se coronaba como emperador de Francia, se celebró un juicio en Amiens contra un hombre en cuyo hogar se había encontrado este grimorio. El río aseguraba que podía hacer que Satán se presentara ante él con sólo tocar el libro. Incrédulo ante tanta superstición, un oficial se apresuró a abrir el libro él mismo para demostrar que no se trataba más que de simple superchería. Como era de esperar, ningún diablo acudió, ante lo que el río alegó que el oficial debía de ser un mago mucho más poderoso que él si era capaz de silenciar al mismísimo Satán 1. Esta escena podría ser un claro ejemplo del éxito de la Ilustración, que defendía la razón y condenaba la superstición, en una sociedad cada vez más desvinculada de la religión en todos sus aspectos. Aunque, por otra parte, también podemos relacionarla con el auge del esoterismo durante el siglo XVIII. Es posible que la población buscara un nuevo camino espiritual más allá de la religión católica desbancada por la Revolución francesa y que éste se encontrará en los conocimientos ocultos que ahora, por arte de la Biblioteca Azul, estaban a su alcance. No es de extrañar que algunos clírigos consideraran la Revolución Francesa el resultado de una diabólica conspiración masónica. Sin embargo, no podemos obviar el hecho de que la magia, a pesar de este auge durante el siglo XVIII, se había practicado en toda Europa antes de la Revolución Francesa, a pesar de la férrea persecución de la Iglesia, y se seguiría practicando mucho después, en la misma línea que el Grande Arimoire, se publicaría. Ya en el siglo XIX, el Dragon Rouge, llegaría a ser tan popular que se anunciaría abiertamente en los escaparates de las librerías de Jaime Strait, en Londres. Al igual que su predecesor, contenía información sobre los diferentes demonios y cómo invocarlos para conseguir favores. En la misma época surgiría la Paul en Oire, la gallina negra, un curioso derivado del Dragon Rouge con una aún más curiosa edición. La primera edición apareció en 1820 y permitía al mago encontrar tesoros mediante la celebración de un ritual en el que se debía sacrificar una gallina negra. En otra versión, el sacrificio de la pobre gallina debía realizarse sobre una cruz e invocando al diablo y éste, en retorno, ofrecería al mago una gallina capaz de poner huevos de oro y plata. La popularidad de la Paul en Oire fue tal que incluso llegarían a proliferar timadores especializados en vender gallinas negras obtenidas, supuestamente, mediante este pacto con el diablo y así aparezca recogido en las crónicas de la época. Figura 26. Portada, primera página, de la Paul en Oire, uno de los grimorios más populares de la biblioteca Bleue. En él se instruía sobre cómo conseguir una gallina negra que pondría huevos de plata y oro, símbolo de copyright Ana María Trigo Alonso 29 Grimorios, libros de magia a través de la historia pero ¿quién compraba estos miles de ejemplares producidos por la biblioteca Bleue? Sabemos que, a pesar de la difusión de la alfabetización, no había tantos lectores en Francia. Lo cierto es que muchos de estos libros eran adquiridos por iletrados. De hecho, se pensaba que la mera posesión de estos libros tenía un efecto protector, por lo que podían ser considerados una especie de talismanes de papel. Por ejemplo, cuando en 1815 un curandero llamado Pierre Belloc fue arrestado en ballena por practicar falsa medicina, se le encontró una copia del Enchiridio Leonis Papae. Belloc aseguró que se lo había comprado a un soldado que le había asegurado que el libro lo protegería de caer enfermo o ser asesinado. En cuanto a los lectores, podemos asumir que no todos eran practicantes de esta magia negra y que muchos, seguramente, se aproximaban a estos textos por mera curiosidad. Por otra parte, es importante aclarar que no todos los volúmenes publicados por la Biblioteca Bleu eran de carácter demoníaco. En el Grimoire du Pape Honorius, por ejemplo, encontramos hechizos basados en los escritos cristianos apócrifos, destinados a sanar enfermedades y eliminar dolores. Grimorios del siglo XIX Durante el siglo XIX continúa la tradición comenzada por la Biblioteca Bleu y se sigue observando la misma tendencia de democratización de la magia, en el sentido de que esto abandona el sé. Creto estudia del mago medieval y renacentista para ser practicada por el pueblo, y, de alguna forma, España recuperará su posición de honor en la producción de Grimorios porque uno de los grandes libros de magia y, sin duda, uno de los más influyentes de todo el siglo XIX se produce en nuestro país, el libro de San Cipriano. El libro de San Cipriano aunque este Grimorio no aparece hasta el siglo XIX su autoría se atribuye a San Cipriano, como su propio nombre indica. Algunas ediciones afirman que fue un monje alemán llamado Jonas Sufurino, el bibliotecario del monasterio de Brocken, quien lo descubrió y lo escribió en el año 1000. Según la leyenda, el libro fue llevado para su protección a la Universidad o la Catedral de Santiago de Compostela. Otras ediciones más modernas aseguran que el original data de 1510 aunque no existen fuentes con referencias a este título en España hasta 1802, cuando la Inquisición acusó a un sacerdote por poseer un volumen llamado Libro de San Cipriano que usaba para encontrar tesoros enterrados bajo tierra. Curiosamente, el libro de San Cipriano se atribuye a un santo que es posible que no existiera realmente, San Cipriano de Antioquía, no confundir con San Cipriano de Cartago, martirizado en el 258 dc. San Cipriano de Antioquía, según se cree, fue un mártir del siglo III después de Cristo que aparece ya en escritos hacia el siglo IV. Desde sus orígenes, su figura se encuentra vinculada a la magia y a conocimientos ocultos. En la Edad Media circulaban varios textos sobre su conversión, confesión y martirio en griego, latín, copto, sirio y árabe, tanto en Europa como en Oriente Próximo, lo que nos da una idea de su popularidad y del interés que despertaba. En sus confesiones, San Cipriano relata cómo, desde niño, había sido consagrado al dios Apolo e introducido en los misterios del dios Mitra. En el monte Olimpo vio bandadas de demonios luchando contra los ejércitos de Dios. Más tarde, viajó a Egipto y a Babilonia, donde recibió enseñanzas de magia y calea, alquimia y astrología. Regresó a Antioquía convertido en un gran mago reverenciado por los paganos locales. Su camino al cristianismo comenzó con un encargo. Un cliente solicitó sus servicios para seducir a una mujer cristiana casada llamada Justa. Para ello, Cipriano convocó a un demonio usando su magia. Sin embargo, este nada pudo contra la virtud de la mujer. Contrariado, Cipriano volvió a invocar a nuevos demonios, cada vez más fuertes y poderosos, pero ninguno de ellos fue capaz de doblegar la Voluntad 30, símbolo de copyright Ana María Trigo Alonso Grimorios. Libros de magia a través de la historia de Justa. Derrotado y fuera de sí por la impotencia de su magia, el mago cargó su frustración contra los ciudadanos de Antioquía hasta que, finalmente, comprendió que sus hechizos no podían hacer nada ante el poder del cristianismo. Arrepentido, abandonó sus creencias paganas y se convirtió a la nueva religión. Pronto, San Cipriano se convertiría en obispo. Finalmente, tanto él como Justa, cuyo nombre fue latinizado a Justina, murieron como mártires, defendiendo su fe. Figura 27. San Cipriano y Santa Justina en un manuscrito bizantino del siglo IX. Esta leyenda de un mago transformado por el poder del cristianismo fue luego utilizada en literatura. Calderón de la Barca, por ejemplo, se inspiró en ella para escribir su obra El Mágico Prodigioso, 1637. Dada su fama de mago instruido en las tradiciones mágicas más sofisticadas, no tardaron en comenzar a circular hechizos y encantamientos atribuidos a San Cipriano, mayormente invocaciones a ángeles con peticiones de carácter romántico. Sin embargo, el libro de San Cipriano surge en España en el siglo XIX. Existían dos versiones del mismo. La primera era una mera traducción del Grand Grimoire. La segunda era una obra original, totalmente distinta y de claro origen español. Contenía exorcismos y oraciones para orientar a los demonios, al contrario que los gremorios franceses que buscaban invocarlos, curar enfermedades, encontrar objetos perdidos y otorgar protección contra el mal de ojo. Algunas ediciones incluso afirmaban que su contenido ayudaría a los clírigos a gestionar sus parroquias. Sin duda, lo que más debió atraer la atención de los lectores, fueron las instrucciones sobre cómo encontrar tesoros ocultos sin tener que recurrir al diablo. Esto se hacía dibujando un círculo mágico en el lugar elegido y rezando a Dios y a los santos y a los ángeles, al tiempo que se recitaban nombres sagrados. El gran éxito del libro de San Cipriano, o Ciprianillo, como se denominaba en la región asturleonesa, residía en que incluía una lista de lugares en Galicia donde se podían encontrar tesoros. Y porque en Galicia, la devoción por San Cipriano era especialmente intensa allí, región en la que, por otra parte, se creía en la existencia de tesoros ocultos en recintos subterráneos, tesoros dejados allí por los árabes y que podían ser localizados con la ayuda de la magia del santo. De hecho, existía, grimorios, libros de magia a través de la historia al oficio de saludador una especie de médico brujo buscador de oro que recorría el país ofreciendo sus servicios a quien quisiera contratarlos. Figura 28, cubierta del libro de San Cipriano, o Ciprianillo, un grimorio completamente español, contenía una lista de lugares donde podrían encontrarse tesoros y las instrucciones para sacarlos a la luz. Desde mediados del siglo XVII se tenía noticia de la existencia de gacetas, pliegos de una o dos páginas donde se detallaba la localización de estos tesoros. La última de estas publicaciones de la que tenemos conocimiento data de mediados del XIX, El millonario de San Ciprián, donde se hace relación de todas las riquezas ocultas en las proximidades de la ciudad de Acoruñe y viene firmada por un tal Adolfo O'Haraq, cuyo apellido resulta ser la palabra carajo escrita al revés. Aunque quizás lo más extraño del libro de San Cipriano, en vista de la popularidad del santo y de la búsqueda de tesoros en Galicia, es que hubiera que esperar al siglo XIX para que surgiera. Grimorios americanos después de la guerra de independencia de los Estados Unidos, desaparecieron las restricciones relativas a la edición de libros que habían imperado durante la época colonial y comenzó a florecer un nuevo mercado de libros de magia de distintas procedencias. Los inmigrantes procedentes de Europa llegaron con sus propios libros prohibidos y eso hizo que estos Grimorios se propagaran por todo el territorio. El Petit Albert, por ejemplo, se convirtió en un importante éxito de ventas entre la población afroamericana de las áreas de influencia francesa como New Orleans, sentando el origen de la característica amálgama entre nosis y animismo afrocaribeño con el que hoy asociamos a figuras como Marilla Boe Michael Bertiaux, el Lonelost Friend pero no sería hasta 1820 cuando nacería el primer Grimorio que podemos considerar plenamente americano, el de Glanberg por Gene Freund más conocido como Lonelost Friend, obra del editor, autor, filántropo y católico Junior Chumann. Se trataba de un variado compendio de consejos religiosos, mágicos y médicos a la manera de los populares almanaques del granjero. Desde el principio, tuvo una gran aceptación en las comunidades de pietistas radicales de estado de Pensilvania, la mayoría menonitas o amis. El Lonelost Friend es una obra eminentemente práctica, con la que se prevenía, por ejemplo, el nacimiento de un ternero bicéfalo, se expulsaba de casa a los malos espíritus o se embrujaban unas escopetas, pero, sobre todo, enseñaba a curar todo tipo de enfermedades sin tener que recurrir al médico. Oman desconfiaba de la medicina moderna, a la que consideraba una falsa ciencia y opinaba que si una dolencia no se curaba con oración y ayuda del Espíritu Santo, difícilmente se va y va a curar con inyecciones y brebajes. Además, el Lonelost Friend poseía en sí mismo propiedades talismánicas que protegían de todo daño físico o espiritual a quienes lo llevaran consigo. Según nos informa el prefacio de la primera edición, whoever carries this book with him, is he from all his enemies, visible or invisible, and whoever has this book with him cannot die without the holy corpse of Jesus Christ nor drogune in any water, nor burn up in any fire, nor can any in whose sentence be passed upon him, so help me 2. Figura 29. Cubierta del Lonelost Friend, el primer grimorio creado en Estados Unidos 2 Traducción, quien quiera que lleve este libro consigo, está protegido de sus enemigos, visibles e invisibles, no puede morir sin el sagrado cuerpo de Jesucristo, ni ahogado en ningún tipo de agua ni quemado en ningún tipo de fuego, ni ninguna sentencia injusta caerá sobre él. Así que ayúdame. Símbolo de copyright Ana María Trigo Alonso 33 Grimorios, libros de magia a través de la historia la popularidad del Lonelost Friend fue tal que se convirtió muy pronto en la herramienta de trabajo de los Power Bow Doctors, una especie de médicos brujos que ejercían entre las comunidades de inmigrantes de origen alemán. El libro seguiría editándose hasta bien entrado el siglo XX con el nuevo título de Junior Choman S Power Bowers. Los Power Bow Doctors, bien considerados en un principio, acabaron siendo demonizados por la prensa sensacionalista por asociación con otro tipo de médicos curanderos, los ex-doctors. La diferencia entre un Poe Doctor y un ex-doctor no llega a estar clara, aunque, al parecer, los segundos adoptaban un enfoque más agresivo a la hora de enfrentarse al mal y usaban preferentemente una obra titulada The Sixth and Seventh Books of Moses, de fama más sinistra que el Lonelost Friend, sobre todo por su implicación en una serie de sonados casos de asesinato durante los años 10 y 20 del siglo XX. Grimorios imposibles No podemos concluir este artículo sin antes mencionar algunos de los Grimorios más famosos y fascinantes de la historia, aquellos cuya fiabilidad y reputación están fuera de toda duda, cuyos hechizos y encantamientos son tan poderosos que apenas pueden ser comprendidos por la limitada mente humana, sólo que son ficticios. Veamos una pequeña muestra de los muchos Grimorios que el ser humano ha sido capaz de crear al servicio de la ficción. El Necronomicon se trata, quizás, del Grimorio más famoso de todos. ¿Quién no ha oído hablar de él? Su influencia es tal que incluso hay quienes piensan que se trata de una obra real, a pesar de que su creador, el gran H.P. Lovecraft dejó claro que era una invención suya y, además, introdujo alguna curiosa broma al respecto. El Necronomicon, en griego, en V, en árabe, es un Grimorio ficticio ideado por el escritor estadounidense H.P. Lovecraft, 1890-1937, considerado uno de los grandes maestros de la literatura de terror y ciencia ficción. Es mencionado por primera vez en el cuento La ciudad sin nombre, de Nameles City de 1921, donde también se indica que su autor fue el árabe loco Abdul Alhazred III, un seudónimo empleado por Lovecraft desde su infancia. Según Lovecraft, Necronomicon significaba imagen de la ley de los muertos y la idea se le ocurrió durante un sueño. Es descrito como un libro de saberes arcanos y magia ritual, cuya lectura provoca la locura y la muerte. En los cuentos de Lovecraft y sus continuadores aparece como un registro de fórmulas olvidadas que permiten contactar con unas entidades sobrenaturales de un inmenso poder, los antiguos. En 1927, Lovecraft escribió una breve nota sobre la autoría del Necronomicon y la historia de sus traducciones, que fue publicada en 1938, tras su muerte, como una historia del Necronomicon. Según esta obra, el libro fue escrito con el título de Kitab al-Azif, en árabe, el rumor de los insectos por la noche, rumor que en el folclore arábigo se atribuye a demonios como los ginsigules, alrededor del año 730 d. C. por el poeta árabe Abdul Al-Azif, de Sana, Yemen, de quien dice que murió a plena luz el día devorado por una bestia invisible. 3 Al-Azif, una broma de Lovecraft arabizando la expresión, Ol-Hashrid, lo ha leído todo. 34, símbolo de copyright Ana María Trigo Alonso Grimorios, libros de magia a través de la historia para hacer más verosímil la existencia del libro. Lovecraft aporta abundantes datos que se mezclan con la historia. Por ejemplo, cita como uno de sus compiladores a Ibn Kayyikan, erudito iraní árabe que existió realmente. Figura 30. H. P. Lovecraft en 1915. Fue uno de los autores de terror más influyentes del siglo XX. El Necronomicon, el Grimorio ficticio que creó para su rico universo podía, según la leyenda, matar o enloquecer al lector por su terrorífico contenido. Al crearlo, Lovecraft facilitó tantos detalles sobre su origen, traducciones y ejemplares que casi creeríamos que se trataba de un Grimorio Real. Continúa explicando que, hacia el año 950, fue traducido al griego por Theodorus Piletas y adoptó el título actual griego, Necronomicon. Tuvo una rápida difusión entre los filósofos y hombres de ciencia de la baja edad media. Sin embargo, los horrendos sucesos que se producían en torno al libro hicieron que la Iglesia Católica lo condenara en el año 1050. En el año 1228 Olaus Bormius el verdadero Bormius vivió en el siglo XVII tradujo el libro al latín, en la que es la versión más famosa, pues, siempre según la ficción Lovecraftiana, aún quedan algunos ejemplares de ella, mientras que los originales en árabe y griego se creen perdidos. A pesar de la persecución, según Lovecraft, se realizaron distintas impresiones en España y Alemania durante el siglo XVII. Supuestamente, se conservarían cuatro copias completas, una en la Biblioteca Weidener de la Universidad de Harvard, dentro de una caja fuerte, una copia del siglo XV, en la Biblioteca Nacional de París, otra en la, ficticia, Universidad de Miskatónic en la inexistente ciudad de Arkham, Massachusetts, Estados Unidos y otra en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Como vemos, Lovecraft hizo un excelente trabajo otorgando una historia propia a su Necronomicon, lo que ha hecho que, para algunos, el Grimorio se encuentre a caballo entre la ficción y la realidad. Bromistas, admiradores y timadores profesionales han publicado supuestas ediciones del libro, siendo la más famosa la conocida como Necronomicon de Simon. También existen páginas en Internet donde se ofrece a la venta. Algunos de estos ejemplares son simples listados de los primigenios más conocidos, junto a símbolos y oraciones sin significado imitando el estilo de Lovecraft. El Grimorio marca Norumes de Grimoria es el favorito de la generación que creció disfrutando de la absolutamente fabulosa serie animada de Disney Gargoyles durante los años 90 del pasado siglo, entre la que se encuentra esta autora. Su inclusión se debe a Greg Baseman, el creador de la serie y se trata de un elemento fundamental en la trama. De hecho, es su adquisición por parte de la antagonista de la serie, David Sanatos, lo que desencadena la historia. En su interior se encuentra, entre otros muchos, el hechizo utilizado para transformar a las gárgolas, las protagonistas de la serie, en piedra, pero también la forma de devolverlas a la vida. Según se va descubriendo poco a poco en la serie, el Grimorio Marcanorum, el Grimorio de los secretos, fue escrito durante el reinado de César Augusto, 27 a 14 a no domini, por su consejero jefe, el Magus original. Fue el libro más completo de conjuros existente, conteniendo hechizos que podrían haber sido escritos por el mismo Merlin. Su título en latín significa Grimorio de los secretos. Contenía multitud de hechizos e incluso un diario mágico que incluía el relato del Magus de cómo había maldecido al clan de Gargolas en el año 994. A lo largo de la serie, el Grimorio es codiciado por muchos, casi siempre con planes egoístas. Finalmente, el libro desaparecerá, pero algunas páginas permanecerán en poder de una de las antagonistas recurrentes. Entre los hechizos que contiene el Grimorio Marcanorum se encuentran los siguientes, Dormiatis dum castellum supernubes ascendat, traducción, dormiréis hasta que el castillo se eleve más allá de las nubes, sin dubio, instantatum, hace que alguien obedezca a quien posee el hechizo fulminus venite lanza rayos para atacar cum más cera targentum eurum volare, postea paca ad especulo penetrare titania, traducción, cuando el bronce, la plata y el oro se marchen paca atravesar el espejo del titania homines conspecti, auditi omnes, en noctius cad saxum con mutardum caelum ardeat, traducción, todo el que oiga o escucha estas palabras se convertirá en piedra por la noche hasta que el cielo entre en llamas a eti, lanza una lluvia de flechas de fuego de ver mis misteriis de Ludwig Prin Volvemos al universo lovecraftiano con los llamados misterios del gusano, en su traducción desde el latín, es un grimorio ficticio creado por escritor Robert Blotz, que aparece en su famosa obra El vampiro estelar, The Sampler from the Stars, 1935, en el que lo describe como fuente de todo conocimiento oscuro, más adelante sería adaptado por Lovecraft en el cuento El que acecha en la oscuridad, The Hunter of the Dark, 1935, en este relato el libro es bautizado directamente con su nombre en latín, símbolo de copyright Ana María Trigo Alonso 37 Grimorios, libros de magia a través de la historia a diferencia del Necronomicon, las menciones de Lovecraft al libro creado por Blotz son muy escasas y bastante puntuales, lo suficientes como para que creamos en su existencia, pero sin ahondar demasiado en él, no obstante, su influencia en la literatura posterior sería notable, en su cuento Los misterios del gusano, por ejemplo, el escritor Stephen King hace un espléndido homenaje al libro y en su novela Revival de 2014, cita de Vermis Mysteries como la fuente de conocimiento cercana más peligrosa del mundo, cultes desgógules del conde de Lette, vinculado directamente con el Necronomicon, cultes desgógules fue creado también por el escritor Robert Blotz, el apellido del conde es una variación del nombre de la Auguste de Lette, cuyos antepasados franceses se apellidaban de Lette y constituye un homenaje de Blotz a uno de los autores más insignes del género del terror, el libro es descrito como un compendio de rituales, describe la forma de invocar y venerar a los ghouls, vampiros necrófagos que se mencionan en cientos de tradiciones asiáticas y árabes, los ghouls, relacionados con genios malvados y todo tipo de criaturas diabólicas, se consideran entes errácticos que deambulan por zonas desérticas, lo que hace al libro el mediodonio para su control, Lovecraft los incluye en su literatura y universo, tanto en los cuentos La sombra fuera del tiempo, The Shadow Out of Time y El morador de las tinieblas, The Hunter of the Dark, conclusión alquimistas, eruditos e intelectuales dedicaron sus vidas durante siglos al estudio de los grimorios, en un intento de alcanzar el conocimiento secreto que sus páginas prometían, para ellos, las enseñanzas serométricas, alquímicas y cabalísticas que contenían estos volúmenes prohibidos eran tan reales como las otras ciencias que también cultivaban y que hoy se continúan estudiando en las universidades, astronomía, matemáticas, medicina, durante miles de años el ser humano ha tenido una visión mágica del mundo, la enfermedad, el peligro e incluso la muerte podían evitarse si se manipulaban los elementos invisibles que intervenían en ellas, pero para ello era necesario identificarlos y conocerlos, se trataba de un intento de controlar aquellas fuerzas que operaban influyendo en el destino de las vidas de los seres humanos de manera incomprensible e impredecible y no es eso mismo lo que hacemos aún hoy, aunque con otros medios más sofisticados, muchos de estos grimorios han sobrevivido hasta llegar a nosotros, se atesoran en las mejores bibliotecas del mundo y, a veces, salen a subasta alcanzando precios desorbitados, conocemos bien los más influyentes y los que alcanzaron mayor difusión, casi todos ellos los hemos citado en este artículo, aunque aún quedan muchos por descubrir, descifrar y catalogar, y, quién sabe, quizá en alguno de ellos se oculte el gran secreto de la vida, las instrucciones para crear la piedra filosófalo la fórmula de la inmortalidad 38, símbolo de copyright Ana María Trigo Alonso Grimorios, libros de magia a través de la historia bibliografía de Avis, Owen, Grimoires, A History of Magic Books, Oxford University Press, Estados Unidos de América, 2010, Bailey, Michael de The Mannings of Magic, Magic, Ritual, and Witchcraft 1.1, 2006, 1-23, Richard Kickkeffer, Forbidden Rites, A Necromancer's Manual of the 15th Century University Park, 1997, 4 Joachim Welsner, Encantations in Southern Mesopotamia from Clay Tablets to Magical Bowls, in Soul Sacket, edición, Oicina Mágica, Essayson The Practice of Magic in Antiquity, Leiden, 2005, 31-3, Michael de Bailey, The Mannings of Magic, Magic, Ritual, and Witchcraft 1.1, 2006, Kate Thomas, Religion and the Decline of Magique, London, 1971, Daniel Agden, Magic, Witchcraft, and Ghosts in the Greek and Roman World, Asour, The Book, Oxford, 2002, 41-2, Geraldine Pinch, Magic in Ancient Egypt, London, 1994, 2006, 167, Hans Dieter Beth, edición, The Greek Magical Papier in Translation, including The Demotic Spells, Vol. Nessie, David Diringer, The Book Before Printing, Ancient, Medievalan Oriental, New York, 1982, Paul Tavilco, The Ehrlich Christians in Ephesus from Paul to Ignatius, Tübingen, 2004, 149-52, David Pingree, The Division of Arabic Magical Test in Western Europe Hebrae y Barton Russell, Wickcraft in the Middle Ages, Itaca, 1972, 163 Montague Sammers, Wickcraft and Black Magic London, 1946, Frank Leverchardt, The Magus as Renaissance Man, 1610, Turi Journal Noelle Lebran, Tritemius and Magical Theology, Albany, 1999, Mark Van Der Poel, Cornelius Agrippa, The Humanist Theologian and His Declamations Leiden, 1997, George Leimann Kitotredge, Bitcraft in the Land New England, New York, 1929, B.J. Gibbons, Spirituality and the Occult, From the Renaissance to the Modern Age London, 2001, Arthur B.J. Lewis, The Esoteric Origins of the American Renaissance, New York, 2000, Hebrae Anderson, Conjuring African American Society, Baton Rouge, 2005, Brown, The Longhidden Friend, H.P. Lovecraft, The Call of Tulu and Other Weird Stories, Edited with an Introduction.